A continuación describo que es Mozilla Thunderbird. Algunas características y como descargar e instalar. Mozilla Thunderbird es un cliente de correo electrónico. Es libre y de código abierto. Es multiplataforma disponible para varios sistemas operativos. Thunderbird Desktop para Windows, Linux y Mac OS. Para esos sistemas operativos. Thunderbird para móviles. Thunderbird Mobile para Android. Para dispositivos Android que es nuevo. Permite acceder a varias cuentas de correo electrónico. Disponible en muchos idiomas. En más de 50. Inglés, español, francés. Todos los que haya disponibles. Si el sitio web. www.tundervid.net Y enseguida indicando que está en español. Última versión. El 128.4.0 del 29 de octubre. Es decir, muy reciente. Puedo adicionar mis cuentas de correo electrónico. Tundervid, Gmail, Hotmail, Yahoo. Todas las cuentas que tenga disponibles. Manejarlas en un solo lugar. Centralizarlas. Todas mis cuentas en un solo lugar. Y se aumenta la productividad. Principalmente serían las características que quiero enunciarles. Acá estoy en el sitio web. Thunderbird. Y acá estoy viendo las pistas. De los aportes que me hace Thunderbird. Libera tu bandeja de entrada. Libertad del caos. Pierde menos tiempo buscando pestañas en el navegador. Accede a todos tus mensajes, calendarios y contactos en una aplicación rápida. Filtra y organiza como quieras. Maneja todas tus cuentas individualmente o en una bandeja de entrada única. Thunderbird hace tu vida más fácil. Y pues tiene mucha información que revisar este sitio web. Thunderbird para desktop, para escritorio. En Windows, Linux, MacOS y para móviles. Esas serían las dos opciones disponibles que tengo. Mi computador tiene el sistema operativo Windows. Recursos, blog. Y ayuda para la versión de escritorio. Y para la versión móvil también ayuda. Acerca de quienes somos, contacta con nosotros, empleos. Y si quiere contribuir con el proyecto. Hay muchos. Una comunidad grande que apoya el proyecto de diferentes maneras. Entonces, acá pueden participar si lo desean o hacer una donación. Entonces, yo lo que quiero en este momento es descargar. Entonces, voy a seleccionar. Pues, se puede ingresar de diferentes lados para descargar. Acá tengo Downloads. O Downloads. Acá. O en productos. Thunderbird Desktop. Hago clic en productos. Y acá está disponible. Tondabird Desktop. e-mail, calendario y contactos para vender líneas y macOS ya puedo hago clic en download para descargar y pues inicia la descarga que va a tardar cierto tiempo acá se ve el avance en realidad no es no es tan demorada la descarga acá sale este de donas pero la donación es voluntaria ya no quiero hacer donación al menos en este momento entonces acá ya se hizo la descarga completa la versión 128.4.0 estoy en el en el navegador Mozilla Chrome entonces acá aparecen las descargas puedo abrirlo o si no la descarga automáticamente en mi caso queda en la carpeta de descargas voy a abrirlo directamente acá pues hay que esperar salió el mensaje de quieres permitir que esta aplicación haga cambios en tu computador lo respondí afirmativamente y entonces acá está el la asistente de instalación recomienda cerrar las demás aplicaciones antes de iniciar la instalación esto permitirá actualizar los archivos del sistema afectado sin tener que reiniciar su equipo entonces voy a pulsar siguiente para hacer la instalación tipo de instalación estándar es la que está promesión es la que voy a dejar presiono siguiente en la que le debo especificar la carpeta en donde queda la instalación pero voy a dejar la que está por comisión no veo para qué cambiarla presiono instalarla aquí inicié la instalación continúa la instalación ya indica que se completó la instalación de Mozilla Thunderbird presiono finalizar acá dejo marcada la casilla ejecutar Mozilla Thunderbird ahora presiono finalizar aparece esta configuración configurar su dirección de correo electrónico existente lleno esta información del correo que ya tengo nombre completo y este es el correo que voy a utilizar para mi explicación llego a vermo de 621 arroba yahoo.com puede ser de yahoo de hotmail de gmail del que yo quiera del proveedor de correo que quiera y e ingreso la contraseña acá está la opción de mostrar contraseña recordar contraseña tengo esta opción de configurar manualmente bueno, entonces lleno esta información y presiono continuar dice, configuración encontrada en la base de datos de ISP de Mozilla IMAP esta es la opción de IMAP o POP3 yo dejo que sea automáticamente IMAP y esta es la información que encontró servidor entrante, saliente y el usuario que acabo de dar yo otra vez configurado manualmente presiono hecho aparece esta pantalla pidiendo que inicie sesión en Yahoo acá está el código la dirección de correo diegobermúdez622arroba yahoo.com presiono siguiente e ingresar la contraseña debo ingresar la contraseña correcta o que sea la información si puedo hacer clic en has olvidado tu contraseña para que se restablezca la contraseña pero en este caso ingreso la contraseña presiono siguiente acá está diciendo que si estoy de acuerdo así es como se ve que si permite que Thunderbird tenga acceso al correo a mi correo de Yahoo yo presiono abre que estoy de acuerdo dice que contraseña correcta así es como se ve ahora cuenta creada correctamente ahora puede usar esta cuenta con Thunderbird puede mejorar la experiencia conectando servicios relacionados y configurando los ajustes de cuentas avanzados entonces tengo ya la dirección de correo que les digo y acá lo que dice conectar sus servicios vinculados dice que conectarse a una libreta de dirección conectarse a un calendario remoto por ahora digo finalizar ya hay aquí en adelante si lo desean pueden pueden personalizar modificar propiedades dice usar Thunderbird como cliente predeterminado para correo entrante hacer siempre esta comprobación bueno no interesa yo presiono lo dejo así por omisión omitir integración le digo ya tenemos acá el resultado es probable que no se esté viendo pero acá en la barra de tareas aparece que tengo dos mensajes nuevos acá está bandeja de entrada acá están diciendo o sea me está indicando que ingresé a Thunderbird y ya lo abro acá ya estoy viendo me está dando una un saludo igual igual sucede para correos de de Gmail de Hotmail y cualquier otro proveedor de correo tengo esta distribución bandeja de entrada borradores enviados archivos papelera full carpetas locales acá puedo crearlo nuevo mensaje regreso nuevamente y acá puedo tener por ejemplo nuevamente bandeja de entrada y esa es la explicación inicial que quería darles de Mozilla Thunderbird ha avanzado mucho esta herramienta y más adelante continúo con la explicación espero chau